Es una madre y mujer argentina que tiene 11 hijos y otro que está en camino. Y de estos 11, 7 son adoptivos. Y tiene toda una historia detrás que a mí me resulta admirable, Catalina. Me encanta, Cata, que estés acá. Te quiero mucho, lo sabés. Y bueno, ya has estado muchas veces en programas de televisión contando, pero viste que el público se renueva y es tan importante que conozcan lo que haces, ¿no? Y cómo llegaste a hacer lo que haces. Así que primero quiero que les cuentes a todos cómo llegaste a Niatuya. Allá en Santiago del Estero. ¿Y cómo te cambió la vida, Niatuya? Yo llegué a los 21 años, en realidad en una experiencia de voluntariado y estaba terminando la carrera de psicopedagogía. Y la directora de la escuela dijo, no necesitamos gente que venga de visita un fin de semana, necesitamos gente que venga y que se quede. Yo le dije, bueno, yo puedo venir el año que viene. Estaba terminando la carrera, puedo venir el año que viene y me quedo. Y al año siguiente me fui a vivir a esa escuela, albergue, digamos, donde recibíamos chicos del campo que venían a estudiar porque no había escuelas. Para contextualizar esto, hay que decirlo, ¿no? Porque a veces cuando una mujer como vos, que tiene una vida, digamos, con todo acomodado, en algún punto tuviste la oportunidad de una linda educación, vivías bien, todo, renunciar a todo eso para ir a ayudar a los demás, ¿no? Esa decisión que a mí me pone la piel de gallina porque conozco tu historia. ¿Qué te hizo realmente tomar conciencia de que ese era tu camino y en qué te cambió? Yo en ese momento sentí, bueno, en realidad lo que hago en Buenos Aires, renuncio y lo va a hacer otro. Y lo que puedo venir a hacer acá puede hacer una diferencia. Y cuando me instalé a vivir en esa escuela, en realidad entendí o conocí mucho más de cerca lo que es la pobreza, vivir sin agua, semanas enteras sin agua. Fue una de las chicas de la residencia en un momento cuando al volei se desmayó y se murió de chagas, así, un paro cardíaco. Y bueno, como conociendo esas experiencias, en una de estas visitas empecé a visitar familias para tratar de recuperar chicos que habían dejado la escuela. Y en una de esas familias me encontré con una mamá que había estado internada con su bebita muy desnutrida, que tenía tres meses, pesaba dos kilos. Me dice, no, mi hija dejó la escuela porque está cuidando a los hermanos. Yo estuve internada con la bebita y bueno, ahí me empieza a mostrar la leche que le daba, tres cucharadas de leche en la mamadera de agua. Yo le digo, pero ¿por qué está dando leche líquida en la mamadera de agua? Y en realidad es leche en polo. No sabía, claro. No sabía, bueno, le estaba dando prácticamente agua y a las dos semanas esa bebita se murió. Y ese fue para mí como un quiebre de decir, bueno, nada, yo me di cuenta de que esta mamá no la podía cuidar y no hice nada para revertir esa situación. Y como que sentí ahí un compromiso con esta problemática concreta de la desnutrición, con las mamás que por ahí no tienen formación. Y sentí de alguna manera que no merecía las oportunidades que había tenido si no podía luchar para que otros también tengan esas oportunidades. Y ahí empecé como a generar esta idea de Haciendo Camino, a contactar amigos y familiares para decir, tenemos que ayudar a estas mamás a poder criar a sus hijos. Es increíble lo que hiciste con Haciendo Camino, ya lleva muchos años. Pero esta palabra que utilizás, ¿no? Comprometerse. Es muy difícil mirar la pobreza tan de cerca y esta situación de extrema vulnerabilidad y no comprometerse. Por eso supongo la gente tiende a ser indiferente, ¿no? A estas historias, digo. Estoy convencida de que es así, de que el que se encuentra cara a cara con alguien que está sufriendo, alguien que te dice hace una semana que no como, o lo que sea. Nosotros nos encontramos con situaciones de abuso, de violencia, de maltrato, un montón de historias que te obligan a involucrarte. Es muy difícil decir, miro para otro lado y sigo adelante. Pero es verdad lo que decís. La gente trata de no mirar. Vos ves por la calle el que te está pidiendo y seguís caminando. Ves como la gente sigue de largo y nadie los mira. Ni siquiera giran la cabeza. Y bueno, creo que ahí está un poco... Una vez charlando me dijiste algo que me quedó siempre grabado, ¿no? Que una de las cosas más importantes que implicaba tu trabajo era escuchar. Y que la gente se sienta valorada, importante, que valen, ¿no? Y cuando vos vas a las familias, también una de las cosas que más mencionan de Haciendo Caminos es como, les importa lo que me pasa. Creo que eso es parte, el inicio de nuestro trabajo, ¿no? Después es trabajar en recuperar a estos chicos, trabajar en darle un oficio a la madre para que pueda tener ingresos y para que puedan mejorar la calidad de vida. Darles los recursos. Un acompañamiento de largo plazo y no de una intervención de única vez. Totalmente. Sí, Franco. Catalina, ¿me equivoco si digo que tu familia no son solamente tus 11 hijos y tu compañero, sino también todos los niños y madres que están en la fundación, que acuden a ella? Digo, te escucho atentamente, leí algo sobre tu historia y me parece que tenés la familia más extendida de la Argentina. Qué linda, de verdad. Bueno, puede ser. Sí, o sea, obviamente yo estoy en esto hace 18 años, viajando y vinculándome con todas estas familias. Entonces, claramente esto es parte de mi vida y de toda mi vida adulta, digamos, esto es lo que construí y con esto me identifico. Los chicos de los hogares para mí son, tengo un vínculo muy especial con los chicos que tenemos en el hogar de nietuya porque, bueno, es como, bueno, por ahí la causa que a uno lo convoca más, ¿no? Y además, conociendo esta familia enorme, decidiste adoptar a estos 7 hermanos. ¿Cómo fue eso? Que fueron los primeros 7 hijos, ahora hay un montón. Son 7 hermanos, los míos son 3 grupos de hermanos. Ah, son 3 grupos. 7 en total, pero de 3 grupos que vinieron por distintos motivos. El primer caso, que eran 4 hermanos, me los asignaron en realidad para cuidar por un fin de semana a mí. O sea, yo me ofrecí para cuidarlos porque había una situación de violencia en la familia y de abuso, la más grande embarazada. Bueno, una situación muy crítica. Y empecé a cuidarlos, digamos, en mi casa por un fin de semana. Y al menos de un mes me llaman que había dos chiquitas en una comisaría que el papá había matado a la mamá y que no había hogares en la niatulla. Entonces, si yo las podía tener, también lo mismo. El fin de semana, hasta que se resuelva el lunes, qué familiar se hace cargo. Y cuando las fui a buscar, yo dije, no, mi casa es imposible. Teníamos dos cuartos. Ya tengo cuatro chicos viviendo acá, pero las puedo llevar a la plaza. Las fui a buscar y las chiquitas tenían cuatro y seis años, peladitas porque el tío que las estaba cuidando les arrancaba los pelos. Una muñeca sin ojos. Y la comisaría que me decía, nosotros acá no tenemos dónde alojarlas, están en la cárcel donde duermen las mujeres presas, en un colchón sin funda. Y, bueno, obviamente dije, no, no, bueno, llamé a la defensora y le dije, yo las voy a cuidar hasta que resuelvan esto. Y, bueno, después llegó la última, que fue la séptima. Y los fui asumiendo, primero cuidándolos en mi casa y después, como, claro, se fue generando un vínculo donde ellos me eligieron como mamá. Y yo los elegí como mis hijos y ahí empecé a tramitar. Es tan maravillosa la historia de Cata. Porque a estos chicos, obviamente, no solamente les diste todo el amor que nunca habían recibido, sino que les cambiaste la vida para siempre, ¿no? Hoy están estudiando, tienen trabajo, algunos ya están trabajando, ya son grandes. Y recibieron a tus hijos biológicos, ¿no? ¿Cómo fue ese ensamble? Y, además, un marido que conociste también haciendo esta tarea, ¿no?, solidaria, hay que decirlo, porque te encontraste con una fundación que es cuerpo y alma, que también acompaña un montón de familias de la parte médica en parajes rurales. ¿Cómo le dijiste a él, primero, ahora ya somos siete de entrada? Estaba viviendo todavía yo en Ania Tuya, él lo estaba viviendo en Buenos Aires, y estábamos planificando que yo me volviera a Buenos Aires para, bueno, para formar una familia, y en un momento, me acuerdo, tipo, tres de la mañana, lo llamé y le dije, yo a los chicos no los puedo dejar. Si bien esos chicos que habían vivido conmigo y yo, ya habíamos abierto un hogar y todo, pero estos son mis hijos ya, no son parte del hogar. Entonces le dije, o voy con todos o no puedo irme yo. Cata. Me dijo, obvio que vengan todos. Y ahí arrancó la familia. Cuando te vas a dormir, ¿no?, y pensás, supongo, haces un análisis de todo lo que haces, ¿cómo haces para ponerte un límite? Porque cuando nosotros, vamos, a mí me pasa, te escucho, veo tu personalidad y todo lo que Mariana dice vos, no te debe ser fácil si, bueno, para hasta acá, porque esas personalidades siempre tienen tanto para dar. Es verdad eso. Yo trato de no ponerme un límite igual, o sea, trato de decir, hago todo lo que está a mi alcance y, bueno, el tiempo, el tiempo es el límite que tengo, digamos. Bueno, hago todo lo que puedo y creo realmente que vale la pena poner todo lo que sé, lo que tengo, lo que puedo contactar, porque también creo que tenemos una red enorme de gente a la que podemos llegar para ayudar a más gente. Entonces yo no me pongo el límite, el límite es el tiempo que me queda en el día para poder ayudar a los que me tocan. Yo creo que nuestro país tiene como dos caras, ¿no? Tenés el lado de las necesidades y el lado de las oportunidades. A mí me tocó nacer aleatoriamente en el lado de las oportunidades y no lo elegí, pero sí creo que puedo elegir qué hago con eso, ¿no? Y quiero hacer con eso lo mejor que pueda para darle a los que están en el lado de las necesidades la oportunidad de pasar al otro lado, ¿no? Emociona, emociona como lo contás también, porque aparte desarrollaste con mucha inteligencia esta ONG, este sistema, ¿no? Que inspiró a muchísima gente también a hacerlo en otras partes. Hablábamos antes de Diego Gustamante, que le mandamos un beso, que es un amigo que tenemos en común, con Patapila, está haciendo lo mismo, ¿no? Que arrancó haciendo con vos allí en Haciendo Camino. Y hoy están también en El Impenetrable, en Charco. En El Impenetrable estamos trabajando juntos en alianza con cuatro organizaciones, llegando a parajes súper, súper aislados, con un programa interdisciplinario donde atendemos ahí en salud, en educación, en deportes, en nutrición, oficios. Y acompañan el desarrollo de los chicos y acompañan a esas familias, ¿eh? Es no solamente darle lo que necesitan ese día, es acompañar, es escuchar, es comprometerse, ¿no? Con la historia de cada uno. Es como un abordaje muy artesanal en el sentido de ver qué necesita cada familia. Hay familias que tenés que trabajar más en el vínculo porque tenés mamás que por ahí sufrieron muchísima violencia o maltrato y entonces les cuesta vincularse con ese hijo y el trabajo está por ahí. Hay otras que tienen más que ver con la necesidad económica, con la comida. Cada una tiene alguna necesidad distinta. Nosotros vemos en cada familia cuáles son las prioridades. Y llegan ahí donde no llega nada, ni nadie, hay que decirlo. ¿Me puede venir? Sí, sí. Ya se te voy a llevar. Tengo pendiente. Ahora continuamos. Ni el agua. Ni el agua. Ni el estado. Por eso es tan importante la tarea que hacen. Totalmente. En seguida continuamos. La tos te molesta todo el tiempo. Te presentamos a expertosana, actitudsivo, que no es lo mismo que un expectorante y te sirve cuando no tenés flemas. Si necesitas cortar la tos seca, que te molesta o te impide dormir. Mariana, ahora cuando necesitas expulsar las flemas y te ataca el catarro blonqueal, usan Novo Expectosan Extraforte 200, el expectosante con mayor concentración de bronque eczima del mercado. O sea, para la tos seca, expectosan antitusivo, el de la lunita. Y para la tos con flema, Novo Expectosan Extraforte 200. Y acordate, ninguno de los tres tiene azúcar. Expectosan, un producto para cada tipo de tos. Muchas gracias, Expectosan. Quiero que digas tus redes, Cata, para que todos te sigan, para que podamos convocar a aquellos que están mirando a colaborar, a sumarse en esta tarea que es maravillosa y que llegue a donde tiene que llegar, que también es importante. ¿Dónde te encuentran? La página es haciendo camino.org.ar. Y lo que a mí me parece importante transmitir es que todos los chicos que participan del programa tienen un padrino que financia ese tratamiento durante un año, un año y cuatro meses, que es lo que dura la recuperación nutricional. Entonces, que el que se pueda sumar como padrino... Es re lindo eso, saber que tu ayuda llega a una persona puntual y que le estás cambiando la vida.